El dirigente de la Alianza de Vendedores Ambulantes afiliados a Logoset, Sergio Morales Felipe, señaló que es triste y lamentable que la autoridad municipal no tenga la capacidad de resolver el problema y haber evitado el desalojo del vendedor ambulante del mercado central, lo que demuestra, como siempre, que por parte del regidor de comercio Agustín Méndez Nolasco y la directora Mariana Carreño Castillo, no tienen el interés y capacidad de solucionar con anticipación estos hechos, ya que señaló que se la pasan con puras pláticas y analizando los problemas. Sin embargo, gracias a la opacidad, a la falta de capacidad, a la falta de interés, de interés de parte de la directora de comercio y del regidor de comercio, esto se llegó hasta este punto, no debería de pasar. Te digo, nosotros en el mes de noviembre propusimos al regidor de dividir al director que se reubicara esta persona ahí, en Juárez de Independencia y él la había aceptado, solo que ellos quedaron en analizarlo, en checarlo, en platicarlo, todos se les van a platicar y analizar, nunca relan nada y este es el resultado de su falta de voluntad. Argumentó el Hugo Cepo Sergio Morales que no se vale que las autoridades municipales hubieran tratado como todo un delincuente al vendedor ambulante al intervenir todo un operativo policiaco para desalojarlo del mercado central que lamentablemente terminó en una trifulca y con personas detenidas. Es totalmente recrochable, no se debe de llegar a ese punto, para eso existen diligencias, existen personas que pueden sentarse a platicar, no es posible que a una persona que se gane la vida de esa manera se le trate como un delincuente y sobre todo se le eche a la fuerza pública con tal magnitud que pareciera que es un delincuentazo, eso está muy mal. El dirigente de la Alianza de Vendedores Ambulantes de la Gocet dejó en precedente a las autoridades municipales de esta ciudad, así como policíacas, que si antes no se dialoga para resolver un problema con algún agremiado de los vendedores ambulantes y se trata de realizar un desalojo, ellos no se dejarán y reaccionarán ante un hecho como el que se suscitó en el mercado central. Repito, no estamos en esos tiempos, nosotros jamás quisiéramos volver a ver ese tipo de acciones con agremiados, pero sucede que tampoco nos podemos dejar. Entonces, sí es cierto que estamos pregonando, que tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos a negociar todo lo que venga, pero también cuando te... Tampoco somos hermanas de la caridad, si te tengan una mejilla, no hay por qué poner la otra. ¿Traicionarían ustedes ante un desalojo como este tipo por parte de la autoridad? Desde luego, porque cuando sucede esto es precisamente porque ya no hubo diálogo, ya no hubo negociación, y pues si hay que defender la causa como siempre lo hemos hecho, pues hay que hacerlo, pero repito, insisto mucho que no queremos, no estamos para eso, pero cuando te obligan y te orillan, pues tienes que defender de alguna u otra manera. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.